tarde, porque el 50% de los pacientes que entran a cama crítica, el 50% tiene una cuestión beneficiosa, pero el 50% fallece. Por lo tanto, ahí ya estamos llegando también tarde, y eso es una responsabilidad de todos. Así que volver a hacer hincapié en disminuir la circulación significa que cada uno tome la responsabilidad de lo que venimos hace mucho tiempo diciendo en esta pandemia, desde el año pasado, que es mantener la distancia, disminuir la circulación de los eventos que no son trascendentes, no juntarse socialmente, y además el uso de barbijo permanente y el uso de alcohol en gel. Quiero también decir que en este momento es importante esta responsabilidad individual y colectiva, porque no es para siempre, sabemos que en los lugares que se ha logrado después una vacunación masiva, hay una luz de esperanza como ha sucedido en otros países. Esto es lo que nos está sucediendo a nosotros, ha sucedido esta segunda ola en otros lugares del mundo. Entonces, si nosotros somos responsables con nosotros mismos y con la comunidad, vamos a lograr, como han salido otros países y otras regiones, tener la posibilidad de tener nuestros seres queridos con nosotros. Muchas gracias.